Bien, estamos una vez más en Centro Cultural Mandrágora, esta casa cultural que recibe espectáculos musicales, también obras teatrales que tienen su espacio recontra bien aprovechado y esta vez para presentar una obra de teatro que se llama Impura de Camila Moreira. Estoy con Valentina Hualco, que es la actriz que interpreta este unipersonal tan importante, seguramente muy intenso, con ella vamos a hablar de qué va Impura. La bienvenida, Valentina, muchas gracias por estar en Miramontevideo. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta nota, un placer. Y bueno, contarles un poco de qué va la obra. Impura se trata de una mujer que se llama Victoria, que es una trabajadora sexual. Y bueno, la obra relata su vida desde su niñez, su crecimiento, las experiencias que ella atraviesa, cómo llega a ser una trabajadora sexual y cómo ella se enfrenta a los prejuicios de la sociedad, a los estigmas. Y bueno, desde ese lugar la idea es dignificar a la mujer y darle un lugar, un espacio y una luz que se vea lo que ellas viven. Y bueno, buscamos con mucho amor y mucho respeto tratar el tema. Y la verdad que está muy contenta porque ha dado unas buenas repercusiones. Así que bueno, los esperamos acá en Mandrágora, que es el espacio que estamos usando, muy lindo. Y la próxima función es el 22 de septiembre, así que bueno, los esperamos. Pueden conseguir las entradas en el Instagram de Ciclón Teatro, que es la compañía de teatro que venimos hace muchos años. Y bueno, eso, principalmente invitarlos a que formen parte. Yo te dejé hablar porque tiraste toda la info de una muy correctamente. Está perfecto, después hacia el final de la nota lo vamos a recordar. Pero me gustaría que me cuentes cómo se armó el equipo, o sea, cómo Camila escribe esta obra, por qué, cómo se conocen entre ustedes, cómo te seleccionan a vos. Y también la participación fundamental, muy importante, de Karina Núñez, que bueno, la conocemos todos y sabemos que también la obra está basada en relatos de trabajadoras sexuales, relatos reales de trabajadoras sexuales. Sí, bueno, básicamente yo le dije a Cami que quería que ella me dirija en esta obra, yo ya le había contado la idea. Y bueno, el texto lo fuimos armando en base a testimonios reales de mujeres uruguayas. Y Karina fue la principal, la primera que nos apoyó y que nos dio muchísimos aportes muy valiosos, desde su testimonio, su libro, bueno, nos acercó a otras historias también. Y bueno, por eso ella principalmente es la que forma parte de esto y bueno, que ha sido un placer trabajar con ella. Y bueno, el proceso se fue dando así y fuimos escribiendo la obra con Cami y después armando cada elemento, dándole profundidad a los detalles y fuimos sumando de a poco otros elementos de escenografía, que bueno, que ya lo verán. Y bueno, así como se fue formando en realidad, fue yo que le dije a ella que quería que me dirigiera y bueno, era muy importante que sea una mujer también la que me dirija. Y bueno, eso también tiene un tinte muy feminista la obra. Recién hablabas de armar este personaje, esta mujer, que representa a muchas otras mujeres con mucho respeto. Me gustaría saber cómo mostrar esas vidas, esos cuerpos intervenidos también por esta temática, sin estereotipar, o sea, que quede bien claro para el público de qué estamos hablando, pero sin caer en estereotipos. Bueno, en ese sentido yo creo que cada persona y cada vida es única, ¿no? Entonces creo que pasa por ahí, por construir una vida única y eso ya la va a sacar del estereotipo porque va a estar teñida de cosas que únicamente le pasan a este personaje y que además le hemos puesto distintas cosas de distintas experiencias de vida. Entonces eso también enriquece la historia y tiene algunos giros que no son tanto lo esperable, digamos, de lo que todos esperamos ver de una trabajadora sexual. Justamente creo que la idea es escabullirnos por otros secretos y otros rincones que son justamente los que no se ven a simple vista. Súper interesante el trabajo. Entonces voy a recordar todo eso que dijiste al principio de la nota que queda en la función del 22 de septiembre aquí en Mandragora Centro Cultural. Bartolomé Mitre, 1-3-2-3. 20-30 horas es el horario de las funciones. Vénganse. Muchísimas gracias, Valentina. Saludos a todo el equipo. Y bueno, vengan a ver entonces Impura, que es un gran reflejo de un trabajo de tres grandes mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, los esperamos por acá.